El primer regalo fue un balón de fútbol y una camiseta de Boca. Soy argentino, venimos de Panamá. Venimos a alentar a nuestro equipo, el equipo de toda la vida, el equipo que me enseñaron a querer mis padres y bueno, que le hemos transmitido también a nuestras familias. Moré de primera vez de Boca, desde que visité la bombonera, conocí el equipo, los vi lugares. Fue como moré de primera vez. He estado aquí en Panamá y esta es la primera vez que lo sigo aquí en el exterior. Por fuera de Argentina es la primera vez que lo veo. Vamos para Ibagué, vamos al partido y esperamos obtener la clasificación. Boca, Boca, la alegría de mi corazón. Son mi vida, vos sos la pasión. Más allá de toda explicación. Y a mí no me interesa en qué cancha jugues. Lo caro, visitante, yo te vengo a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!